Existen almas malditas que aprovechan su estancia en este plano terrenal para divertirse jugando con los vivos. Genal, por favor. No, Genal, por favor. Ana, ¿dónde está mi dinero? Genal, no, 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 te lo suplico. Yo te lo suplico a ti. ¿Dónde está mi dinero? Pero son los ahorros de toda mi vida, por favor. Son los ahorros de toda mi vida, ¿no entiendes? Yo sé, pero mira, la casa es una ganga, no la voy a dejar pasar, mi amor. No me digas que gastaste mi dinero en esta casa, por favor. Mira, yo sé, yo sé que las cosas entre nosotros no han estado muy bien últimamente y que desde que pasó lo de nuestro bebé, algo se perdió entre nosotros, esa magia que había. Por favor, escúchame, yo sé que vamos a estar perdiendo. ¿Qué haces, Genal o no? ¿Por qué es que soy un imbécil? No. ¿No conseguiste la casa? ¿Cómo conseguiste la casa? ¿Qué es una ganga? Willy me dijo que la oferta era solo por un día, pero no la podía dejar pasar. ¿Qué haces, Willy? ¿Te estás acostando conmigo? No, no, jamás te preicionaría, por favor. Así fue que no lo conseguiste. ¡Cállate, no! ¿Qué te estás acostando, mi amor? No, yo no te preicionaría jamás, cálmate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ana! No, perdón, no, perdón. No, perdón. Respira, papás. Papás. Estas almas ofrecen ayuda y consejo, Pero lo que realmente buscan son nuevos compañeros con los que matar el tiempo en su espera por liberarse y partir finalmente hacia el más allá. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Mira nada más. Patricio, levántate. Patricio, ven. ¿Qué hacías ahí tirando en el piso? Pareces vagabundo, ¿no te da vergüenza? Ya déjame tranquilo. Mira, chamaco, nada más por el respeto que le tengo a tu mamá, no te llevo a cachetar hasta tu casa. Que ella es libre, pero me puedo acostar donde yo quiera. Lo mejor que sea lejos es esta casa. Y nunca ha salido nada bueno de ella. ¿A qué te refieres? Tú hazme caso. Y ya vete. Tú no eres mi papá para darme órdenes. Tienes razón, no soy tu papá. Tu papá era un gran hombre. Pero si te acuerdas, ¿no? No te quiero ver por aquí. No te quiero ver por aquí. Baja. No te quiero ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué esperas? Hola. ¿Qué? 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 No quería incomodar. La puerta estaba abierta. ¿Qué? 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 Prieved por todos y seis horas de la noche en suja? ¿Cuándo eres mi invitado de honor? Jajaja. ¿Y quién es esa voz? Sal. ¿Puedes tratar de ignorarme? Pero si no comes, ¿cómo esperas que se te va a quitar el hambre? jajajaja. Ah, bueno. Ya. Quita esa cara. Parece que hubieras visto a un fantasma. o un muñeco que habla el hambre te trae un poco paranoico estoy volviendo loco es el hambre si quisiera lastimarte ya lo habría hecho no crees come come además ya te dije que eres mi invitado de honor ¿cierto? ¿te gustó? ¿agua? ¿agua? dijiste que tenías hambre no sé una cosa es que sea tu anfitrión y otra muy distinta que sea tu mesero está bien aquí está tu agua ¿está medio llena o medio vacía? medio vacía como mi vida si no te importa yo me voy ¿vas a despreciar una buena copa de vino? ¿en serio? siéntate y cuéntame ¿por qué tu vida está medio vacía? una copa cuando se termine tú decides lo que quieres hacer si te vas o tienes algo mejor que hacer ¿ya? ¿me vas a contar? ¿por qué rayos quieres que te cuente? para conocer mejor a quien esté en mi casa ¿no crees? al final de cuentas eres mi invitado no tengo nada interesante que contarte ¿por qué no te tomas otra copa? y lo piensas ¿sí? bien ¿entonces ya me vas a contar? mamá está friegue 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 con que estudie con que trabaje con que luego pues tiene a su novio y él también me está molestando todo el tiempo todo era mejor cuando estaba mi papá en lugar de concentrarte en lo que no tienes piensa en lo que sí tienes ¿qué? ¿ahora vas a ser mi coach de vida? no pero yo sería muy feliz si tuviera una madre no te creas mi mamá también me ha metido mis fregadasos ¿quiere llorar? ¿quiere llorar? no aguantas ni una broma no me gustan las bromas Nada mejor para pasar el rato que el placer de unas risas Por eso me llaman Willy el sonriente Porque me encantan las bromas Tal vez por eso estás solo ¡No! No, 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 no es por eso ¿Y entonces por qué una casa abandonada? Porque es mejor que vivir en la calle No vas a decir que tú no lo pensaste Por algo estás aquí, ¿no? ¿Tiene por qué solo? No todos quieren escucharme cuando les hablo ¿A ti no te gustaría quedarte aquí? ¿Lejos del frío y los peligros de la calle? Yo podría dejarte vivir aquí Pero tendrías que hacerme tres favores ¿Y si no quiero? Tienes que hacerlo Porque yo ya a ti te di Te di de comer, te di de tomar Y fuego para quitarte el frío Es lo justo ¿Qué quieres que haga? Que le robes la pistola a tu amigo ¿Cuál amigo? Tu amigo, el policía El que te dijo que te fueras de aquí Él no es mi amigo Era compadre y mi papá Como sea Si la traes Puedes quedarte a vivir aquí El tiempo que quieras ¿Para qué quieres una pistola? Ay, es que me gustan las armas Antes tenía una Pero ya no tiene balas Y así que chiste Así es muy aburrida ¿Te imaginas lo que le van a hacer Sus superiores A ese tipejo Cuando se enteren Que la perdió? Se lo van a poner como dado Y eso siempre es divertido Eres malo, ¿verdad? Entonces ¿Tenemos un trato? Ok Perfecto Y a descansar entonces Ay, que mañana Será un día muy Pero muy divertido No hace falta levantarse Aquí puedes descansar también Yo te cuido WOO A A A A A A A A A No, no, no. No, no, no. No olvides nuestro trato. Va a estar divertido. No, no, no. 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 Es el café. Ya debe estar listo. ¿Pero cómo? ¿No había nada? Este no es un lugar común y corriente. Ya deberías saberlo. Tenemos muchas sorpresas. Y mejor apúrate o se van a quemar los huevos. Todo bien, mi joven amigo. ¿Te gustó? Si hubieras visto tu cara cuando llegó tu amigo. Dijiste que eran tres favores, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? La soledad nos hace apreciar a los amigos. Y yo quiero ser tu amigo. Solo dime qué tengo que hacer. ¿Llamarlo? ¿Tú crees que estoy loco? Si apenas nos salvamos de que me encontrara. A él no. Al amigo de tu mamá. Anselmo. Sí, si mal no recuerdo, así se llama, ¿verdad? Yo no tengo nada que hablar con ese imbécil. Te equivocas. Tienes todo que hablar con él. Por él terminaste viviendo en la calle. Ya se deshizo de tu papá. Y ahora de ti. Lo vas a dejar ganar. ¿Crees que golpeándome cambiará las cosas? ¿Sabes qué es cierto? No te puedes quedar con los brazos cruzados y dejarlo que se salga con la suya. El tipo ni me fuma a colgar cuando vea que sea yo. Para eso estoy yo aquí. Para ayudarte. Si no, ¿para qué están los amigos? Con esto ya quedas al lado del segundo favor, ¿no? Solo si le dices exactamente lo que yo te pido. Bueno, Anselmo. Soy Patricio. Estoy escondido. Ellos me están buscando. Necesito... No te puedo decir por teléfono porque me pueden estar escuchando. Ven, por favor. Necesito ayuda. Estoy en la calle de Alberto Martínez y Ignacio Torres. Por favor, ayúdame. Es una casa con... ¿Qué cuelgas? Así no va a venir. Claro que va a venir. Le pusimos misterio al asunto. Debe estar preguntándose... ¿Qué pasó? ¿Si estás bien? ¿Si ellos llegaron a buscarte? ¿Ya ves cómo es divertido? ¿Qué pasa? Te dije que Anselmo no iba a venir. ¿Ah, siempre estás de tan mal humor? ¿Por qué no te relajas un poco? No puedes vivir así de tenso todo el tiempo. Vas a enfermarte. Y no esperarás que yo te cuide. ¿O sí? Igual lo haría. Menos si fuera cáncer. El cáncer no es divertido. ¿Podemos cambiar de tema? Tienes razón. ¿Por qué no me cuentas... de dónde sacaste esa medallita? ¿Cuál? La medallita que traías colgada en la mano. La medallita que te delató con tu amigo. Y su pistola. No quiero hablar de eso. ¿Y si te invito a algo de beber, me contarías? ¿Y ahora qué? ¿Te pegó mal el cavernet? ¿Tú me puedes ayudar a recuperar la medallita? Ay, yo ya te di tres cosas, ¿recuerdas? Es mi turno Quizá cuando terminemos podamos arrancar de nuevo O tal vez, si me cuentas su historia Si realmente vale la pena Te puede ayudar a recuperarla Esa medallita me la regaló mi papá Un mes antes de morir Me dijo que él me iba a cuidar Siempre que la traje era puesta desde el cielo Cuéntame de tu amigo el poli ¿De dónde se conocieron? Fueron amigos toda la vida Los mejores Cuando mi papá Iba a morir Le pidió que nos cuidara cuando él faltara Y cuando él no estuvo El otro tampoco ¿Y Anselmo? Mi mamá lo conoció en el trabajo Teníamos muchos problemas Muchas deudas ¿Y de pronto apareció? ¿Lo conoció antes o después de la muerte de tu padre? Unos meses antes Tuvieron unos problemas Se separaron Y ahí apareció Entonces no apareció de pronto Calculó Esperó a que tu mamá estuviera vulnerable Y entonces Atacó Ya que la tenía Fue por ti Te observó Encontró tus puntos débiles Y te casó Como se hace con un conejo Lampareado Anselmo no es un tipo inocente Es un lobo Disfrazado de oveja Incluso es probable Que ustedes no sean sus primeras víctimas Ni las últimas Los lobos como él No pueden escapar De su naturaleza A menos Que los detengamos Se van a chupar Toda la sangre Y luego Los va a descartar Para ir Por sangre más fresca Vamos a permitir eso Mejor Ya deja de comer ansias Ya llegará ¿Y si no viene? Si no llega en una hora Le volveremos a llamar Espera Ahí está Estamos teniendo parca ¿Por qué vine con ella? ¿Quién es? Mi mamá ¿Los dos? ¿Tu mamá también es policía? Vienen armados No hay nada como una familia unida Escóndete Escóndete en el baúl de la sala Deja que yo me encargue de hablar con ellos Confía en mí No podemos equivocarnos O puede ser fatal ¿Seguro que está en la dirección? Sí, Julieta Eso fue lo que me dijo tu hijo Es que un Ignacio Torres ¿Qué es esa cosa? ¿Te dijo algo más? Está herido No sé No, nada La llamada se cortó Pero tranquila Ya estamos aquí Ojalá que no sea demasiado tarde No tú Están, no 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 Gracias por ver el video. ¿Mamá? Pato. Mamita. Patricio. Patricio, ¿estás aquí? Mamá, por favor, ayúdame. Julieta, ¿estás bien? Mamá. Patricio. Sí, soy yo, Anselmo. Por favor, no dispares. ¿Qué carajo se está pasando aquí? ¿Por qué trajiste a mi mamá? Tú fuiste quien me habló. Me dijiste que tenías problemas. Llamé a ti, no a ella. Pero es tu mamá. Le dije lo que estaba pasando y quiso venir. Tú sabes cómo es. Es fuera. Qué buena pregunta. ¿Quién está ahí? ¡Qué divertido! ¿Quién está ahí? ¡Sal donde pueda verte! Hace años que no me reía tanto como me he reído contigo, Patricio. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres el mejor huésped! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces nadie te está amenazando. Todo es tu culpa. Ellos iban a volver. Tú la convenciste. Ella no quería estar contigo y el viejo no se lo merecía. ¿De eso se trata todo esto? ¿Eh? Tu papá ya no estaba cuando yo llegué, y lo sabes. Yo no tuve nada que ver con eso. ¡Vas a dejarlo que mientas, sí! ¿Quién está ahí? ¿Qué carajos es esto, Patricio? Mientes. Tranquilo. Tranquilo. Baja el arma. Vamos a platicar, tranquilos. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y te concederé tres deseos más. Incluso podría ayudarte a recuperar tu medallita. Tranquilo. Tranquilo. Tú no eres un asesino. Baja el arma. Bájala. Bájala. ¡Basta! Olvídate de sus deseos. ¡Yo me encargo! ¡Mamá, aguanta! ¡Ahora sí te estás divirtiendo! ¡Háganse a un lado! ¿Para qué? ¿Para que mates a tu mamá? ¿Cómo trataste de matar a Anselmo? Yo no traté de matar a nadie. ¿Por qué trataré de matar a mi mamá? Por lo mismo que ella, Anselmo y todos te quieren fuera de sus vidas. ¡Porque eres un estúpido! ¡Mamá! ¡Patricio! ¡Alcánzame si puedes! ¡Muy! 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 Así, estas traviesas almas en pena se ofrecen a cumplir tus deseos. Pero al igual que en la vida, en la muerte todo se paga. Salúdame a mi compadre, Chamuco. Y más veces que menos, ellos pedirán que pagues los deseos que te cumplieron con tu propia vida. o por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ... , , , , , . , , , ,- . ¡Gracias!